¡Hola soldados! ¿Cómo están? Soy Ángel Cazador, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile. En esta ocasión les voy a enseñar la clase campeona para la QQ9, la mejor que para mí es la clase que te va a hacer llegar un poquito más cerca a leyendo, incluso ganar más partidas ranked. Así es de que eres un manco como yo y no controlas el retroceso, pues es una clase bastante balanceada entre movilidad, precisión, estabilidad y todo está balanceado. Así es de que, pues vamos a ver. Bien, lo primero que tenemos aquí es un compensador ligero OWC, esto nos va a dar un menos 11% de retroceso vertical que se controla bastante fácil y también un menos 7.0 de retroceso horizontal. También le puse yo un cañón largo táctico y de reconocimiento RTC, esto para que nos dé un poquito más de alcance. Le puse 5 lata para que apuntemos un poquito más rápido. También le puse un láser táctico OWC, esto nos proporciona una mayor velocidad al apuntar con la mira y además nos da precisión. Y para completar, puse un cargador ampliado de 45 balas, que eso nos permite, pues, matar a más enemigos sin que se nos podrán escapar algunas balas, pero no tendremos que recargar tan seguido, no nos tenemos que preocupar si se acabó el cargador en medio del campo de batalla. Así es de que, pues, una vez dicho esto, soldados, ¡vamos a la batalla! Bien, soldados, ya estamos aquí en una partida igualada en ranked. Estamos en un rango bajo porque me ha atrasado bastante, pero vamos a ver más o menos cómo se desempeña esta clase de la QQ9 en ranked. Van a ver ya ustedes que tiene un control bastante bueno, tiene unas estadísticas muy, muy balanceadas, una movilidad decente, precisión decente, todo está balanceado. Así es de que, pues, vamos aquí a matar al primero, perfecto, ahí en la ventana hay otro. ¡Vaya tiro lejano, eh! Tiro lejano, sí funciona para tiros lejanos. Aquí tenemos otro tiro lejano, mata reyes, doble baja, perfecto. Así es de que, pues, vamos a ver dónde están. Hay que ir buscándolos porque normalmente en este mapa que es muy grande, pues, todos campean, todos se esconden, todos juegan muy, muy táctico. Así que hay que irlos buscando y cazando, vamos a ir a por ellos. Así es de que, pues, vamos a ver por aquí qué hay, no, aquí no hay nada, nos vamos de ese lado. Tal vez aquí, miren, aquí hay uno y... ¡Ay, no! Atrás estaba otro, pero bueno, no importa. Así es de que, pues, vamos a ver, vamos a cazarlo por aquí. Hay uno que anda jugando bastante táctico, así que vamos a ir a buscarlo. No, ya no está por un demonio lo que faltaba. ¡Bien, aquí está! ¡Perfecto! Ahí tenemos esta baja, baja, perfecto, vengador, bien. Muy bien, vamos a ir buscándolos. Es lo que no me gusta, que andan allí campeando como yo en mis inicios. Así es de que, por aquí tenemos a este y... No, no lo matamos. ¡Uy, no, nos mató otro de atrás! No es posible que yo anduviera por allí y ese tuviera a su compañero y otro compañero mío no estuviera cerca. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Vamos a ver por aquí qué hay. Vamos a ver qué hay por aquí. Nada, nada, no hay nada. Todo está limpio. Ahí está uno. ¡Uy, no! Bien, allí, si he de confesarles, me faltó un poquito de velocidad a mí para apuntar. Es cierto que, si bien no tiene una gran velocidad como otras clases, pero pues lo compensa su precisión y su control. Porque otras clases tienen una velocidad muy alta al apuntar, pero el control es pésimo. Si sabes controlar esta arma, este subfusil, pues te recomiendo que lo pongas punteado y sin culata porque eso te haría la arma más fácil. Pero para mí, que yo soy un manco, pues prefiero esto, prefiero control, prefiero precisión y un poquito de movilidad. Y esta arma es bastante balanceada. Yo se la recomiendo al 100% para ustedes. Para los que no sean profesionales, más bien, si eres profesional, pues mejor usa tu clase profesional. Pero si tú no lo eres, pues mejor usa esta que te la recomiendo bastante. Bien, tiraron un Dragonflyer que, uy, perfecto, nos hace reconocer a los enemigos, nos hace reconocer a los enemigos que están detrás de las paredes, esa racha de puntos, más bien esa aptitud. Y bueno, si quieres ayudar a tu equipo, yo te recomiendo que uses esa ya que lo vas a ayudar bastante a reconocer a los enemigos, la ubicación de los enemigos. Perfecto, ahí tenemos otra, otra, tiro lejano, tiro lejano, creo que sí, ahí tenemos otros dos, matamos a este, perfecto. Y como pueden ver, yo la siento bastante bien, bastante ligera, a pesar de que no tiene culata, no se queda trabada, está muy ligerita y casi no noto un retroceso. O sea, sí se nota un retroceso, pero muy, muy, muy mínimo. Así que vamos a continuar. Y aquí tenemos a, perfecto, los picos. Algo que les quiero decir es que la nueva, la nueva ventaja de recargar las rachas muy rápido, las aptitudes de operador, me encanta porque sí te recarga los picos bastante rápido. Y bien, ahí tenemos un coche de conmoción. La chopper, algo que quiero decir de los, de los, de las ametralladoras ligeras es que son bastante buenas. Debería de traer una muy pronto para Ranked, pero igual su control es mínimo. Lo que lo compensa es la alta munición, eso sí, es muy bueno. Me parece que las ametralladoras ligeras son más para, para quedarse en un, en un lugar y resguardarlo. Y bien, ahí tenemos la baja final, no sé cuántas muertes hice, me parece que 14. Así que vamos a ver las estadísticas. Tenemos la victoria segura con esta Cucu 9. Perfecto, ahí pensé que iba a estar por arriba, pero ahí estaba. Al final ganamos la, la Killcam final. Y bueno, ahí estuvo la Cucu 9 Flood. Y espero que te haya gustado, soldado, este video. Si es así, dale me gusta. Si te gusta esta clase y quieres ver más, pues suscríbete y activa la campana de notificación. Porque no te vas a arrepentir de estar en este canal, que es tu canal de Call of Duty Mobile. Soy Ángel Cazador, un gusto estar contigo en este video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta entonces, soldados. Y que ganes muchas partidas Ranked. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones!